Hola amantes del tenis, se acaba de publicar un nuevo trailer del Top Spin 2K25 donde han compartido más info del juego en esta ocasión del modo carrera y eso es lo que vamos a ver hoy junto con mi opinión recuerda suscribirte y comentar que te parece y no te olvides de seguirme en twitter que es muy importante en este vídeo habla el diseñador principal Jesse Scott y el director del juego Remy Ercolani donde recomiendan que antes de jugar a cualquier modo ya sea partido de exhibición individual o dobles online o modo carrera lo primero que hay que hacer es la academia donde John McEnroe nos enseñará todo tipo de golpes y fundamentos tanto básicos como avanzados una vez realizado el curso estaremos listos para jugar nuestros primeros partidos incluso online donde tendremos la posibilidad de jugar con cualquier jugador de la misma u otra plataforma ya que cuenta con crossplay con cada partido jugado obtendrás una puntuación que se reflejará en la tabla de ranking pero pasemos al modo carrera que en lo personal es de lo que más ganas tengo de ver como ya comenté en este vídeo que os dejo al igual que os dejo la reserva del juego bastante más barata en la descripción y encima ayudáis al canal comprándolo desde ahí en el modo carrera podremos crear a nuestro tipo de tenista y personalizarlo a tope incluyendo la cabeza, los rasgos faciales, el tipo de cuerpo, la ropa o las animaciones una vez creado empieza la competición, tu carrera comenzando como siempre desde lo más bajo y torneos menores hasta alcanzar lo máximo jugando los Grand Slam o las Finals como ya he realizado con Carlitos Alcaraz serie que os recomiendo mucho ya que es de lo más épico que veréis del Top Spin 4 y encima en experto en este modo carrera podremos gestionar el cansancio a lo largo de la temporada y por cada torneo disputado obtendremos puntos no solo los de clasificación sino otros como los XP y VC los cuales son fundamentales los XP, puntos de experiencia, nos permiten ir mejorando los atributos de nuestro tenista y al hacerlo vamos desbloqueando nuevos entrenadores y habilidades para nuestro atleta por otro lado los VC, que no sé si viene de moneda virtual nos permite comprar diferentes elementos estéticos como ropa, calzado y demás accesorios y esto es todo lo que se ha comentado en el vídeo pero la gran pregunta que tengo es ¿todavía no te has suscrito? me cago en Panini que es gratis mientras más grande sea este canal más en serio se lo tomarán las empresas para que pueda mostrar su contenido antes de que salga así que venga, reventad el botón de suscripción y ya de paso coméntame que te ha parecido el vídeo a mí me ha gustado, aunque esperaba al menos que el nuevo vídeo estuviera en 4K para ver así mejor alguno de sus detalles pero bueno, en cuanto al contenido es cierto que es muy similar al Top Spin 4 veremos cómo funciona realmente el desbloqueo de entrenadores y obtención de habilidades en cuanto al desgaste de la temporada por jugar torneos y demás me recuerda al Virtua Tennis veremos lo bien que se ha implementado y si solo hay que descansar para recuperar la fatiga acumulada o hay otras alternativas como contratar a un fisio que te baje el desgaste o refrigerios u otra cosa interesante tampoco se ha mencionado qué pasa si no cuidas el desgaste sufrido y continúas jugando te acabarás lesionando y si es así cómo será la recuperación en cuanto a los VCs espero que sirvan no solo para comprar ropa sino también para pagar entrenadores, viajes y accesos a los torneos aunque en cuanto a los complementos en el juego anterior podías desbloquear marcas en torneos específicos espero que se pueda desbloquear algún set de ropa al ganar algún torneo de esos y que también puedas tener alguna marca como patrocinio pero bueno no han comentado nada y tampoco se ha mostrado y ojalá hubiésemos podido ver parte del calendario ya que en el Toe Spin 4 el mes se dividía en dos quincenas la primera solo para entrenar y la segunda para jugar un solo torneo el problema de esto era que había torneos que no correspondían en su fecha además de jugar menos torneos al año en fin qué ganas tengo de poder jugarlo y si es antes y os lo puedo mostrar pues mejor pero para ello como ya he dicho es vital que os suscribáis y que me sigáis en Twitter donde subo contenido curioso como el punto de Carlitos Alcaraz con su propio grito muchas gracias a los miembros del canal que por cierto esta semanita tendréis vídeo especial y gracias a los que apoyan cada vídeo y comentan un saludo y hasta más ver adiós y además de un saludo y además de un saludo que no hay un saludo 30, love. 30, 15. 40, 15. Game, rafters. Rafters leads one game to love. 15, love. 15, love. 30, love. 40, love. 40, love. 21, love. 31, love. 15 all 30-15 21 22 23 23 24 28 28 29 29 31